Música Vámonos de lo que es nuestra segunda contienda esta tarde Desde la arena monarquia Lucha en relevos atómicos Y podremos decir que son relevos atómicos mixtos Por parte de la arena monarquia Tenemos a Papillon, Serafín, Fuerza, Delta y Ayola Lucha en frente de la combinación Lucha y Morelia Flama de Plata, Blackfly, Dixie y Ramón Fuerte El colorillo va a ser los honores de Lucha Lucha, Flama de Plata Flama de Plata Flama de Plata Blackfly Vamos a dar inicio a la segunda contienda de esta tarde Como les decía, relevo atómico mixto Porque ahí vemos a Nexi De la ciudad de Coralillo En el Coralillo Inicia esta Contiene Confrontación A una sola caída Bueno, señoras y señores Ya dio la invitación al Coralillo Porque vamos a continuar con esta selección Desde Cipocono, Chocón Fuerza Belta, que pide el apoyo de su gente Se va a enfrentar al Agua y Muerte No hay porra de los dos lindos Le va apoyando a Coluca De la otra lado apoyando a Cipocono Los locanos Pues obviamente es más aso Y va a cerrar el grito Fuerza Belta en contra de Dragon Muerte Y va a ir a marcar los brazos Bien, Castellano en el entorno por parte de la Ombra Castillo abierto, bien Castillo en las piernas Castillo en los brazos Bien, Mariano Cabellaria El rebelde de Papillón Mariano Castellano Y va a regresar por favor No se castigó a las piernas Y va a permitir que el joven De la ciudad de Cintacuero Una partida, señoras y señores Que es una bonita evolución por parte de Papillón Que es esa bonita evolución por parte de la Ombra ¡A los fuertes! Que es la gente que le aplaude Porque estamos viendo una lucha Muy bien, para comenzar la lucha De la Ombra por parte 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 de la Ombra La banderita que va a ser El rebelde que va a ser El rebelde que va a ser El rebelde de Castillo A ver que está pasando Castillo en la cabeza Bien, una vez más El dragón muerte del rey El rebelde fuerte Que el dragón muerte La juventud Que le pueda Haciendo ese paz Presente en la ciudad de Cintacuero Ya se papilló muy bien Con esas tijeras improvisando Porque recordemos Que también la improvisación Es un factor importante Para la lucha libre Y vemos que Papillón se metía Como el sueldo Se está mediendo Y no está Los manos No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no 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 Pregunta que si se vende Que el gobernador se quedó ahora Se viene castigando Sus compañeros Están impacientes De ambos gobernadores Tanto Trujillo como Tátaro Una gran rivalidad La que se ha venido gestando De estas dos Chiodarios Abraza una moraria Pero María Al menos en esta lucha Se causa común Tanto Loco Papillón Estamos en su tierra Estimulando El maestro papillón Que no se ríe El papillón Es porque Hace el cambio de papillón Castillo al brazo 14 Bien El brazo Papillón La parte Se va a llevar Salta de las reacciones Vivimos una gran muestra Tanto De técnica Como de mucha fortaleza Por parte de los jugadores El guantino se va a llevar Salta de las reacciones No se ríe Pero por el lado El apoyo para el control Y al otro lado El apoyo para el control Que es el hombre local por asistir a favor de un distinto acuerdo a la baraja haciendo casa con un con la ciudad de Toluca, Clamareplata también va a buscar a Papillon y cada quien tomó hace pareja, Blackfly le pide a Serafín que ingrese se arrepienten, no, si entra siempre, el cabrón Serafín con la casa con la victoria de Alexia y Blackfly ahí castigando, vemos al fondo a Serafín sufriendo se va a dejar de Plata con el entrebrazo, castigando a Papillon la patada de Maxi, les dije que Maxi iba a sacar su lado más duro esta tarde vemos la patada doble por parte de Maxi y Blackfly ahí castigando con pacto de Serafín de Plata y Blackfly dejando en el escudo de Papillon viene una vez más la plata con el entrebrazo de nuestro carro y Papillon, castigando a Maxi, va a Fuerza Venta dejando en malas condiciones a Fuerza Venta se están cargando de la mano de Papillon y se entraba a entrar ahí, Blackfly y los castigos continúan por parte de la gente de Coluca que viene el doble antebrasazo para Ieria el castigo de las piernas por parte de Blackfly y la gran parte que puede ser la primera y última vez que viene esta unión y la gran parte de Blackfly que está castigando es Fuerza Venta que está sufriendo ahora la venta de los gobernadores que no tiene Blackfly pero castigo de algunos que no tienen la venta y el castigo de los gobernadores que no tienen la venta pero aquí frente de donde se encuentran las cámaras y una vez menos bien Vixi y la mania y la Mania gobierno de Europa dejando tendida fuerza Venta y el Copián es el fin el castigo de la headlight que no tiene que ser el pelo en la venta y la gente tiene que ser un gato hay que cayó y la gente tiene que ser un gato ¡Gol! 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 Lucha de un tras otro. Lo que pasa en la espalda. Y ahora que le da una cachetada a Alexi. Alexi. Vamos a hacer esto muy grande. Cuanto que está implantándose. A grandes expulsiones de la ciudad de Zitajorón. Le damos el castigo para Iorio. El Coralillo también hace de las uñas. Y se limpia la bota. Estamos en el terreno de Stilz. Y a sus señores. Porque el apoyo para Coluca y Morelia. Es muy bajo. Pires y Lanzo Flama de Plata. Pero el paso para Iorio. Es lo que va a hacer. Ahora viene Gregorio Norte. Se lo van a impulsar. Porque reciba con esta pota de golas. Y dejando en malas condiciones. Una vez más. A Luchara de Lourdes. Y ahora. Para el fútbol. Mota con los lusitentas. Con los perujeros. Venía por aquí. No se ha aceptado el informe. Lo detiene Alexi. Ahora van a encontrar unas periqueras. Ahí viene Blackfly. Va a saltar sobre el nuevo muerte. Y del otro lado. Fielo de Plata. Que salta sobre Alexi. Para deshacerse. Tanto de Pablo Pillo. Como de Serafín. Ahí viene el que está sufriendo. Y todo lo que va a hacer ahora. Ahora es Blackfly. Que sostiene ahí. A Fuerza Delta. Y del otro lado. Flama de Plata. Ahí Orión. Y Maxi. Que le tiene. Viene el nuevo muerte. Pero parece que viene la roja. Por Paco. Desde Zitácaro. Papillón. Y Serafín. Por a de cero. Y vuelve. ¡Veo! Fuerza Delta. Y a Ioria. Con el supar de abuelas. Está reaccionando. Así Pócaro. Ahí va la Serafín. De Plata. Fujal. En contra de Ioria. Del otro lado. Papillón. Que toma Blackfly. Y el... Siempre el tremendo requetazo. Y aquí también. Fuerza Delta. En contra. Tendrá de muerte. Lo está haciendo César. Y Maxi sufriendo. En contra de la Serafín. Se abrigó la arena monarca. Se abrigó la gente. Revivió la afición también. Porque estaba sufriendo. El duendo de Zitácaro. Ahora va a sufrir. El duendo de Pelucao. En combinación con Ioria. Estábamos sufriendo Blackfly. Contra Perceleta. La llevan de costado a costado. De costa a costa. El lazo al cuello. Por parte de Fuerza Delta. Y ahí viene Serafín. Con el doble ruedazo. Dejando en peso. Las condiciones. A Blackfly. La reacción de la gente de Zitácaro. Es inevitable. El duendo de peso. La espada. Para la Flama de Plata. El que está en la... La que pide la violencia. Nexi que sufre. Con la llave. La que pasa. Para Flama de Plata. La gente que pide la otra. Y Patillón. Esa. La que pide la violencia. ¡Arriba! 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 Se está sirviendo con la cuchara grande. ¡Serafín! ¡Serafín! Y Serafín. Fue costado a costado. Castigando a los esquineros. A Flama de Plata. ¡La reñaza de Ayora! Y ahora se deshace. De el hombre tolupeño. Nexi. Que está en trocadenta. Y no entra para defender la causa. Pero sí. La están decidiendo. De muy mala manera. Es el Patillón. Y Serafín. Quiere echando un preparado a Nexi. Le va a dar una malvada. Y Serafín. Pide silencio. Y ahí está. Castigando a Nexi. La gente que pide otra. Estamos. Viviendo nuestra segunda contienda. En este cartel. En la de una monarca. Viene Ayoria. Castigando a Nexi. Es lo que van a hacer. Ahora castigan a Blackfly. Que viene regresando. Pues ahora. Que no ha sufrido. Castillo es Dragon Martin. Lo toma por Sabelta. Y dejándolo con ese lazo del cuello. Sobre el encuerdado. Papillón. Papillón que también va a castigar. Papillón. El rebote en cuerdas. Y el doble rodilloso. La espalda. Para Dragon Martin. Y ahora va también. En contra. De cada línea. La gente. Que espalda a los suyos. Que le den duro. Que le den duro. Está interesante. El ambiente de esta tarde. En la arena monarca. La gente. Como siempre. Apoyando a los suyos. Es una buena entrada. Ya dice que ya se subió Nexi. Y se meten con Nexi. Y responde. Vemos a Nexi. Se va a medir. Se va a medir. Es Serafín. Serafín. Que pues le falta. Respeta a la dama. De cierto modo. Pero que cachetaba. Una vez más. Por parte de Serafín. Ahí le da. El juego de cuerdas. Ahí está Nexi. Es muy hábil. Ahí uno menos. Castilla. Es Serafín. Dejándolo en nuevas condiciones. El apoyo. Ahora es para Nexi. Y una vez más. Ahí castigando. La Serafín. Se va a tomar la dama. El cuello que esquiva bien Nexi. Y yo creo que se va a pasar muy bien. Y bien. Para deshacerse una vez más de Serafín. Bien. Jugando con la dama. Jugando con todo el encordado. Es lo que va a hacer Nexi. Va a medir el encordado. No. Se repitió. Y solamente. Levanta la mano. Pero la gente también. Lo agradece. Las evoluciones comenzaron a la dama. Y las rotas están divididas. Algunos apoyan a Dragón Muerte. Otros a Ioria. El cuadazo que esquiva bien Dragón Muerte. Castigando en el esquí negro. Esquiva a Ioria. Y viene Dragón Muerte. Viene de sentidas a Ioria. Que es un luchador. Muy bien. Aquí queda cosa táctica por parte de el luchador Sintacarensen. Las ligeras al cuello por parte de Ioria en contra de Dragón Muerte. Una especie de 6-19. Se atoraba Dragón Muerte. Pero logró salir. Y el grado por parte de el toluqueño. Y la Blackfly en contra de la fuerza alta. Los rotas para la fuerza alta son impresionantes. La gente ya se prendió apoyando a los suyos. Vemos la frutada que cantaba el ojo a Claudia. Esquivada por parte de fuerza alta. El raquetazo bien aplicado por parte de fuerza alta. Le repite la dosis una vez más. Y también lo vas a hacer menos. Bien, agarrate en cuerdas. Y también recordemos que la Blackfly sabe el hostil. La Blackfly en contra de la fuerza alta. Intentaba hacer una mística, pero se le fue. No alcanzamos. Están de nuevo. Doble, pero te cuentes. Se viene y se está viendo. Y se están viendo. Y en el centro de la corral de las cachetadas. No se hacen esperar. ¡Bravo! Y con la pesa y la estructura. Se va perdiendo el cuerpo de Fuerza. ¡Papillón! ¡Papillón! Estamos en casa de Papillon, ¿escuchen ustedes? Un aplauso para el aviador local, una vez más. Es la que se molesta, como pude con el aviador, que está descuidado, adentro, 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 adentro. Y la gente de Zitácoro, sigue con las acciones, que ya no lo te acuerdas. Mata la izquierda, la izquierda, la izquierda, dejando para las condiciones, a Flama de Plata, una vez más. En el santito, a Flama de Plata, lo veamos, lo voy a repetir, ahora le hace la misma dosis, Flama de Plata. Y Pablo Lazo, choca los planes al centro del cuadrilatero, uno, dos, nada, así es, y señores, Flama de Plata y Copillón. ¡Liz a Flama de Plata! 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 ¡Es el cuello que puede llegar a ver hacia el fin! Las traseras están aplicadas por parte de Nexiu. ¡Liz a Flama de Plata! ¡Liz a Flama de Plata! Un grupo de apoyo para Nexiu. ¡Que va a ser una tilla vacía por parte de la gladiadora michoquiana! Viene la salón que inventaba el tinto Blackfly Como Dragón Muerte Rebote a Mordas Por otro medio de fuerza en el teatro Se besa ser Del Dragón Muerte Que es lo que va a hacer Blackfly Está aflojando Nex y Serafín Y Dragón Muerte Que se va a hacer Varuskar Con el tinto Serafín Rebote a Mordas Como lo que va a hacer Y Armin Mordas por parte de Fly Van retentando con Serafín Ahora viene a Ioria Saben que están viendo Viene esa pincera corda ¿Qué es lo que dice? ¡Muy hermosa! Los muertos Los espaldones son los peores de esta noche Viene Flamana Plata Que se va a medir a fuerza delta ¿No? Sí, por lo menos se van a medir Vamos a patada Vamos a patada Por parte de fuerza delta Viene delta Mario Cármese Descanta hasta la tercera ¡Muy hermosa! ¡Para! ¡Connecta contra Vos Muerte! ¡Queda Flamana Plata! ¡Queda Papilla! ¡Que viene a las alturas! ¡La Placha! Por parte de Arminada ¡Ves! ¡Y está por el chocón! ¡Intentando castigar! ¡Chulamana Plata! ¡Puedo hacer es este Papillón! ¡Puedo hacer la patada de Romero! ¡Denible por parte! ¡Major! ¡De Flamana Plata! ¡Tenible a las alturas! ¡Papilla de Flamana Plata! ¡Va a castigar a Flamana Plata! ¡Eso es lo que va a hacer una vez más! ¡Ahora viene el derrido por parte de Copillón! ¡Ahora no! ¡Tragasta la esquina! ¡Castigando todas las albicades! ¡De Flamana Plata! ¡Papilla de Flamana Plata! ¡Papilla de Flamana Plata! ¡Papilla de Flamana Plata! ¡Papilla de Flamana Plata! ¡No se ha permitido tanto en la lucha! ¡Papilla de Flamana Plata! ¡Papilla de Flamana Plata! ¡Papilla de Flamana Prata! vamos una y una prácticamente en esta gran rivalidad nos vemos entre ciudades hay Lloria, Papillola, Serafín y Fuerza Volta se lloran en la segunda lucha de esta noche y va a levantar el nivel de esta afirmación y dando gracias también a la gente de la monarca a los suyos, continuamos con la siguiente contienda